El libro del profeta Isaías dice en el capítulo 7, verso 14, de que Dios nos daría una señal. Y esa señal sería de que un niño nacería de una virgen y su nombre sería Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esta palabra se cumplió y hoy queremos que puedas identificar el hecho de que Dios siempre, pero siempre, va a estar a tu lado. De parte de todo Canal Luz, te deseamos una muy, pero muy feliz Navidad.